El gran premio de Carreteras Caminos del Inca es desde 1966 la actividad deportiva del país más inclusiva. ¿Acaso la pionera en la tarea social de integración nacional? Es la única actividad que lleva el espectáculo deportivo a la puerta de sus casas de los miles de aficionados que disfrutan gratis esta tradicional fiesta popular. Entre las 90 tripulaciones inscritas oficialmente hay representantes de todas las ciudades del interior del país, hasta pilotos del extranjero llegan para experimentar con la emoción y adrenalina de esta bella competencia. Como todos los años, la organización, planificación y realización de esta prueba del deporte automotor es de gran esfuerzo y dedicación para el Automóvil Club Peruano. Son casi 3.000 kilómetros de superficies de tierra y asfalto, zonas altas e inhóspitas, de variopintas, temperaturas, quebradas y abras, paisajes deslumbrantes, tramos mineros, todo dentro del gran escenario de nuestra geografía andina, selvática y costeña. Caminos del Inca empieza este domingo con el famoso Super Prime, que tiene el circuito de la Chutana como gran escenario. Y desde el próximo 30 de este mes se largan las históricas cinco etapas que empiezan con Lima-Huancayo, Huancayo-Ayacucho, Ayacucho-Cusco, Cusco-Arequipa y Arequipa-Lima. Caminos del Inca, la primera y más antigua red social del Perú.